¡Willy! ¡Sígueme al rompe olas! ¡Rápido! ¡Ve, Willy! ¡Ve! ¡Dolta de Urbana! Los finales no siempre son felices como en las películas Tal como sucedió con Keiko, la orca de Liberen a Willy Que murió solo y confundido Era el año de 1985 cuando Keiko llegó a México A lo que sería su nuevo hogar Reino Aventura, hoy Six Flags ¡Esto es nuestro reino! ¡Reino Aventura! Pero su historia en cautiverio no comienza aquí La orca fue capturada en 1979 en Islaria Tenía aproximadamente dos años de edad La vendieron a un acuario islandés Y posteriormente vivió en Ontario, Canadá Ahí le salieron lesiones por la falta de movilidad Debido al poco espacio que tenía Esto llevó a que Keiko fuera vendido Y reubicado en la capital de nuestro país En aquella ocasión Cerraron el viaducto Miguel Alemán Para trasladarlo del aeropuerto a Reino Aventura Donde se convirtió en la principal atracción del parque Participó en telenovelas y películas como en Quinceañera y Azul O en la cinta Keiko en Peligro Keiko tuvo un equipo especial que lo cuidaba Entre adiestradores y un velador nocturno Entre ellos Silvia Turner Y a sus 16 años se convirtió en una de sus entrenadoras Aunque sus cuidadores hacían todo lo posible Por mantener a Keiko en las mejores condiciones El lugar donde vivía no era óptimo Técnicamente Reino Aventura era un delfinario No era un orcario Y era una gran diferencia Pero los planes de llevar a Keiko a un mejor lugar se arruinaron Resulta que desde que llegó a México Ya tenía una lesión en la piel Este papiloma estaba desde que él llegó Inclusive gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México Al doctor José Luis Celorzano Junto en combinación con la Universidad de Miami Lograron aislar el virus Es decir, detuvieron su crecimiento Los expertos en Estados Unidos no quisieron arriesgarse A juntar a Keiko con otra población de orcas La vida de Keiko tuvo un antes y un después Tras protagonizar la película Liberen a Willy Que fue un éxito en taquillas Y la orca ya no solo era popular en México Sino en todo el mundo En Reino Aventura comenzaron a recibir miles de cartas Para pedir que fuera liberada Incluso en 1995 se creó la fundación Liberen a Keiko Willy Que recaudó hasta 20 millones de dólares en donaciones ¡Salta con toda tu esfuerza! Willy no lo logró Y aplaudió a nuestro hijo Pero el mensaje que se estaba mandando al público en general Pues era Se puede liberar a una orca El parque decidió donar a Keiko Y lo trasladaron a Oregon Coast Aquarium Donde después de mucho tiempo volvió a estar en agua salada Inició el proceso de recuperación Lo intentaron entrenar para que aprendiera a cazar su propio alimento E ignorar los barcos humanos Para que se volviera independiente Iban a liberar a la orca en 1998 Pero debido a problemas de salud Se retrasó Y fue hasta el 11 de julio de 2002 Que la regresaron a su hábitat natural en las costas de Islandia La liberación fue un final anunciado No todos los animales son candidatos para una liberación Menos una orca Que ha vivido toda su vida Desde que tenía un par de años de edad Hasta 23 años No es candidato a un animal Que ha vivido toda su vida con humanos Los últimos meses de vida de Keiko Fueron difíciles Otras orcas lo rechazaban Y buscaba el contacto humano ¿Cómo vivió? Como solo Solo Como descontrolado Como confundido También a mis alumnos En los cursos que doy Siempre les digo ¿Se acuerdan los videos que vemos En Instagram y en Facebook? De que va la gente a abandonar a sus perritos A las carreteras Y los perros se quedan así Y me empiezan a correr los perritos Atrás de los coches Y se te hace un nudo en la garganta Porque vemos esas imágenes Bueno, así se me figura lo que pasó con Keiko Es injusto Lo que la decisión de los ignorantes Le hizo a Keiko El 12 de diciembre de 2003 Keiko fue encontrado muerto La causa que manejaron de manera oficial Fue neumonía Sin embargo No se realizó una necropsia Y se desconoce en qué condiciones estaba La esperanza de vida de las orcas macho Es de 60 años Y Keiko tenía solo 27 al momento de su muerte Keiko La orca que se volvió un ícono en la Ciudad de México Murió solo Enfrido Abandonado Sin realmente haber conseguido la libertad La debida de losing La libertad Esp Давайте Te Opast La libertad Gracias por ver el video.